¿Qué onda suaves? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, amigos. El día de hoy se viene un viradito bellaco, de esos que les gustan muchísimo. Para este video invité a mi amiga Diana a que me ayudara. Ella viene en camino y piensa que vamos a grabar un videíto algo casual. De hecho, este lado lo tengo preparado, el video que ella supuestamente piensa que vamos a hacer. El video consiste prácticamente en que ella con los ojos vendados va a elegir qué bebida va a tomar. O sea, va a elegir así de que la bebida número uno, dos o tres. Y ya yo voy a revolver esto. Y como le puede tocar algo rico, como le puede tocar tomar el aceite. Pero, lo que ella no sabe es de que mientras estemos haciendo el videíto, yo voy a aprovechar para darle una pastilla que... Bueno, creo que ustedes ya saben, ya si no han visto los videítos anteriores donde yo he usado esta pastilla que te pone cachondo, que te pone caliente. Pues vayan a verlo, la verdad están muy muy divertidos. Y pues bueno, dije, ¿por qué no aplicársela a mi amiga Diana? Siento que va a tener una reacción muy muy chida. Y pues nada amigos, quiero contarles que esta pastilla es un poco más fuerte que las que he utilizado anteriormente. Ya que, si ustedes también han visto en los videos anteriores, tuve un viaje muy chido a Europa. Y pues en Amsterdam, en el callejón rojo, en la calle roja, en la avenida roja. Ahí hay muchas tiendas de erotismo, como de cosas sexuales. Entonces dije, güey, tengo que aprovechar. Ver si puedo encontrar esta pastilla y pues bueno, vaya que la encontré. Y todavía muchísimo más fuerte de la que yo conocía. Entonces, pues bueno, tengo mucha intriga de ver cómo va a poner a mi amiga Diana. Quédense para el final de este videíto. Vamos a esperar a que ella llegue. Y pues nada, dejen su próximo like y comencemos con este videazo de Yaco. Bueno, ya va llegando por acá. Me encanta que me avisen cuando va llegando alguien aquí en el depa. ¡Ay, qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, güey. ¡Ostras! ¡Ostras! Sí, güey, pues de hecho yo justo me estoy echando una salida. ¿Y esto? Güey, pues es para el video que vamos a grabar hoy. Ve, de hecho yo también me estoy tomando cervecita. ¡Se ve peligroso! Güey, está asqueroso. También vamos a echarnos una chelita, ¿no? Ay, güey, pues ando blogueando aquí y todo, güey. Saludos a todos, güey. ¿Estás preparada para el videíto que vamos a hacer el día de hoy? ¡Claro que sí! Está medio asqueroso, güey, pero la verdad está muy, muy divertido, güey. Pues amigos, vamos a echarnos una cervecita en lo que nos aclimatamos. También que hace mucho, cuando la veo, ya llevamos ratos sin vernos, güey. Ya sé, güey, te fuiste a Europa y no me ibas, perro. Ay, pues algo bien, ¿eh? Pero para el próximo... ¿Dónde quieres, hermosa? Pues de hecho, este... Tengo un viaje planeado para Argentina. ¿Me vas a llevar? Pues si te quieres unir, la verdad estaría chido, ¿eh? Si comenten si quieren que me lleve porque yo estoy loca. Sí, podríamos hacer muchos videítos por allá. Pues bueno, vamos a echarnos una cervecita y nos aquí rotamos para empezar con el video. Pues amigos, no esperaba que esto sucediera tan pronto. Ya me vine para el baño. Como ustedes pudieron notar, Diana venía un poco happy. Y pues bueno, nos estábamos echando las cervecitas y pues yo tengo cervezas en el refri. Entonces dije, güey, esto está siendo muy fácil, pero pues en realidad así fue. En una de las cervezas que me pidió, pues ya le eché la pastilla. Voy a intentar que no se alargue tanto esto de andar tomándonos unas cervecitas también para que pues ustedes vean la reacción de Diana. Y voy a empezar con el reto del video. Ahorita lo antes posible para que en cuanto le empiece a pegar, pues ya estemos a medio video prácticamente. Amigos, al parecer esto se va a poner muy bueno, se va a poner muy chido. Estoy muy ansioso de ver cómo pegan estas pastillas que la verdad, pues sí me costaron más caras que las anteriores y pues son europeas, entonces pues vamos a ver qué tal funcionan. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Espero no funcione tan rápido porque apenas vamos a empezar a grabar el videíto. Y pues quiero que vean la reacción de Diana. Quédense para el final del video para ver cómo reacciona. Ok, bueno, vamos a empezar con este videíto antes de que se haga más tarde y antes de que nos pongamos más borrachos porque después de aquí nos vamos a ir de fiesta. ¿Estás listo? Ok, te voy a explicar rápidamente cómo se juega esto. Tenemos de este lado una caja que si tú estás parada ya, pues no vas a ver lo que hay acá. Entonces yo voy a revolver estos y tú vas a decir, elijo el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. En la primera ronda solo voy a poner un aceite. En la segunda ronda voy a poner dos aceites. En la tercera ronda voy a poner tres aceites. Y pues bueno, esperemos que no te toque la mala suerte de que tomes aceite. ¿Estás preparada? Vamos a suponer que sí. Si estoy P, estoy preparada. Pues bueno, mira, de este lado tengo el antifaz. Yo creo que las damas empiezan. Las damas primero. Voy a acomodar la cámara y... Pero yo soy más lato que tú, güey. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¡Soportarán! Ok, ya lo ves, pero lo dejas al revés, güey. Así es. Ahora sí está negro como mi corazón. Pero espérate, entonces, mira, empezamos del lado derecho, ¿eh? O sea, el hoyo de acá, de este lado es uno, dos, tres y cuatro. Ok, déjame revolverlo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya está? Déjame revolverlo. No puedes escupirlo. Tienes que darle el trago y pasártelo. Y ya lo pones. Ya viste, es aceite. O sea, entonces me va a ayudar a salir del baño, ¿no? Me lo trago, me lo trago. Las cosas como... Las cosas como el semen. En la boca. En la boca, en la boca. Ok, ya lo acomodé. A ver. Entonces, ¿cuál eliges? Oye, número uno, dos, tres o cuatro. Tres. A ver, a ver, a ver. No, mete una, pero si no, el burro. Es broma, pero si quieres no es broma. Mira, más adelante. Aquí está, aquí está. Le das un buen trago. ¡Hacala, pendejo! No te hice seguro ni fue. Voy a ver el video de cómo me tengo una p*** y sale. ¡Hacala, güey! Te mamás de... Todos dijeron que así fue la verdad, güey. No, güey, no. Vas a ver, vas a ver. Vas a ver, eres un hijo de tu m***. A ver, ¿sí vas? Güey, te lo juro por mi vida que sí, güey. Te lo juro por mi vida que sí, güey. Ok, ya que revisó el clip y vio que de verdad no hice trampa, me va, güey. Para que conmigo no te pases de lanza, güey. Espera, güey. Va, pero está al revés, a ver. ¿Tienes... no tienes... como que ventilador? ¿Tienes calor? Ay, güey, yo toco un sudadero. No, madre mía, güey, haz un chingo. No, yo no, ¿eh? Ya. ¿Ya? ¿Ya lo acomodaste? Ok. Espérame, 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 te voy a ver, no pongo el popote. Bueno, ah, sí, es cierto. No, pues tengo que elegir cuatro. A ver, ¿cuál eliges? Primero, segundo, tercero o cuarto. Ah, no me gusta la cuartita, ¿verdad? Primero. ¿Seguro? Primero, sí, primero. Primero. Primero, primero. Nada. Primero, güey. ¿En serio? Sí, ya ponlo el primero. No, no le voy a... Le voy a dar otra, güey. Le voy a dar otra, güey. Le voy a dar otra. No, no, no estoy viendo, a ver, ponlo, ponlo. Estás haciendo trampa, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, sí. No, pendejo. No vayas a hacer trampa, güey. No, es que, güey, es un cuatro. No, si no se me hacía la trampa, tiene este. No, 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 es el trampa. ¿Qué te pasa? No, mames, güey. Pero te estoy salvando un poquito. Te pasaste de verga, güey. Oye, ¿no tienen un ventilador? ¿No? Hace frío, ¿no? Hace frío, no mames, güey. Hace frío, no mames, yo estoy con sudadera. No mames, güey. Güey, es que es un poquito de caliente. Caliente, es que mal, caliente. El trampa. El trampa. Estás maloseando, güey. Ay, ni que estoy maloseando, es que la verdad. A ver, güey, no quiero revisar el pinche flip y que te hayas pasado de verga, güey. No. No, 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 no. No, güey, pero te pasaste de verga, estoy casi 100% seguro y estoy en trampa, güey. Te lo juro por mis chichis que son falta, que no. Te lo juro que no. Ya, puta esta madre, vamos con la segunda rocla, ¿ok? Pásame una chelera. Es que tengo calor y abre la cabeza. Güey, préndete el ventilador, güey, por favor. A ver, venga, güey. Ahora toca dos aceites. Voy a quitar un power y voy a ponerte un aceite. Güey, te pasaste de lanza, güey. No, mames, tú te pasaste de verga. Ay, porque tengo ganas de sentir, yo sé. Ya, güey, ya vamos a terminar, güey. Ahorita va calor, a lo mejor prende el ventilador. Ahorita lo prendo, pues, pero después de esta ronda. Güey. Ya te pegó una chela, güey. Güey, corta, 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 corta. Güey, te da un chico de calor, güey. Pero me pasan una chela. Ok, a ver, además, ya sé, das un trabajo a las power. Están refrescantes. Es que te parece bien mal, güey, ya no voy a poner. Güey, es que vine peda, güey. Ya no te voy a dar más chelas antes de grabar. No, pero sí, sí, porque me hace, me desmuelo más. Corte comercial. Verga, me siento mal. ¿Te sientes mal? ¿Qué sientes? No, es calor, güey, siento que tengo COVID. ¿COVID? No, ya, vale, madre. No, sudo bien, ya. Güey, estoy sudando, yo no sudo, güey. Ya, para que, ya para que te vayas a chichadera, porque yo me quiero... A ver, dale un trabajo, a ver, déjate lo abro. Ya no vamos a empezar a pistear tanto antes de los videos, ¿no? Sí, pero tío, déjame dar un buen trabajo. Mira, se va a venir como todo lo que he hecho. Sin algún... O sea, ¿qué pedo? ¿También te ha ido calor? Un poquito, con todo lo que estoy diciendo. Ay, no mames, güey, ya hace calor en tu departamento, güey. Güey, te lo juro que hace frío, ¿no? Abre las ventanas, no sé. Ahorita le abro. Pero es que se hace frío, güey. A ver, ¿estás lista para la segunda ronda? A ver, acomódatelo bien. ¿Dónde estás? A ver, acudatelo. Mamoncita. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, cálmate, pues. ¿Estás listas? Sí. ¿Qué me dijiste? ¿Cuál? A ver, ya, ya, ya. Ahora cambia, ahora cambia, ¿no? Ya lo acomodé. A ver, no lo muevas mucho. ¿Cuál? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Uno. Dejalo acomodo. Listo, ya le puedo dar trabajo. Listo, ya le puedo dar trabajo. ¿Ustedes? ¿Cuál haces? ¿Cuál es el baño tan quitado? ¿Me está haciendo pipí? Creo que ya le está empezando a pegar bien duplo. De seguro fue armarse un DJsazo por allá por el baño para calmarse. Y aparte está salada, güey. Está tocando puro aceite. Ay, qué buen video, amigos. Debe súper próximo. Me estoy divirtiendo muchísimo. No me dejo de rir. Me duelen ya las vejillas tanto reírme. ¿Ya? ¿Estás lista? No mames, soy. Te mamás. No hago peda. Güey, me siento muy mal. Ya me siento muy mal, güey. Güey, ya nos cuento la mamá. Estoy muy peda, güey. Tengo mucho calor. Ya vamos a acabar, güey. No mames, güey. Eso lo hago, coñina, güey. Ya, no vamos a irnos por un decoro. Ya, ya, por favor. Ya, güey. Ya termina el video. Ya no quiero grabar. Yo vine a jugar. Digo, no. Vine a jugar. Vine a ver Netflix. No vine esto, chica. Yo vine a jugar FIFA, güey. Yo vine a jugar FIFA, güey. Viene. Vine a jugar FIFA, güey. Vine a jugar FIFA, güey. Vine a jugar FIFA, güey. ¿Todo eso? Ya. Por favor. Ya. Ya no quiero jugar, güey. A ver, tú me tocó pura pomada, güey. Tengo calor. Préstame un shirt. Güey, algo seco y asco. Ok, pues. Venga mañana. Ok, a ver. Déjame terminar el video. O sea, de despedirlo. Ay, no. Bueno. O sea, ve mi cuarto, ve mi cuarto. Bueno. Ve mi cuarto y ya, déjame. Te mamás en ahí. Eso me peda, güey. Pues bueno, amigos. Era mi turno. Qué bueno que ya no quiso terminar el video. Este... La verdad es que al parecer funcionó a la perfección. Esa pastilla 10 de 10, eh. 100% recomendable. La verdad yo siento que le pegó muchísimo más rápido que la última que utilicé en los últimos videos. Entonces, pues yo creo que voy a seguir utilizando. Lo bueno es que me traje varias. Díganme si quieren que haga una segunda parte de este videíto. Igual lo puedo hacer de que, no sé, en la calle o algo así para que, pues, tengamos como una mejor reacción. Hasta de las personas o no sé. Se me pueden ocurrir muchísimas cosas. Dejen su próximo like. Suscríbanse al canal. Síganos en nuestras redes sociales. Yo me voy a despedir. Voy a ir a ayudarla porque no aguanta con el calor que hay aquí. Y, pues, nada, amigo. Yo me voy a despedir. Nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.